Aquí están los pliegos petitorios, si quisiera comentarles, por favor Mario, maestra Silvia, comité, ejecutivo, compañeros del comité. Primero quiero hacer un llamado respetuoso institucional, Karina, no es un pliego petitorio porque no está facultada para hacerlo, puede entregarnos la lista de prioridades que los compañeros consensuaron con sus compañeros y con mucho gusto en esos términos se los reciben. Perfecto, así lo entregamos maestra, como usted lo menciona. Sí quisiera comentarles, compañeros, que cuando iniciaron esto los secretarios generales con la inconformidad del bono, los escuché, fuimos a la dirección general, estuvimos dos semanas sentados con el profe Fernando Garnica, en donde el personal director administrativo nos daba un argumento, nos daba otro argumento, daba un documento que ni siquiera estaba autorizado por Garnica y nos lo mandan por WhatsApp. Hubo mucha inconformidad por parte de todos los compañeros de CESITEA. Ellos iniciaron y comentaron, Karina, queremos parar. Yo les dije, a ver, compañeros, estamos arriesgando nuestro salario si nos vamos a un paro. Yo se lo comenté al profe Mario Armando, se lo comenté repetidas veces, que los compañeros se quieren ir a paro. Llega un momento en que quedamos en un acuerdo. Les digo, a ver, maestros, ustedes saben qué es la decisión de dar un paro. Yo llevo 14 años en el subsistema y jamás me había prestado a un paro y ustedes lo saben porque me conocen. Sin embargo, los maestros me lo notificaron, me dijeron, Karina, si tú no quieres, si no nos quieres apoyar, nos vamos a aventar. A otro día me marcaron desde las 3 de la mañana a 4 de la mañana que ya estaban en paro y yo me sumé a ellos a este paro porque también soy parte de, aparte de ser su representante sindical, también soy una maestra y que también quiero estos logros. Entonces, por eso me sumé a apoyar, a pesar del riesgo que sabíamos que corríamos, pero me sumé con ellos a este paro. Entonces, sí quiero decirles que yo no estoy obligando a nadie, yo nunca obligué a nadie, al contrario, me sumé a ellos y encabecé porque así me los solicitaron y con mucho orgullo lo hice, aprendí mucho y gracias compañeros porque están aquí, porque apoyamos esto. Gracias maestra Silvia, profe Mario, tal vez lo tomen de que después sí, no son los otros, las formas de hacer este tipo de cosas, pero fue mayoría quienes tomaron esta decisión, aunque yo la encabezaba, ellos decidieron de esta manera y yo me sumé a esto. Si quisiera, si ustedes se sintieron ofendidos por esto, pues discúlpenme, pero yo estoy de parte de mis compañeros porque también soy, aparte de, les repito, de ser su representante, pues también soy maestra.